Todos necesitamos del agua para vivir. En esta época su hijo pierde agua por diarreas. Detenga a tiempo el peligro usando el sobre de suero oral que se obtiene gratuitamente. Después de cada evacuación, aliméntelo con comidas suaves y el pecho. Disuelva el contenido de un sobre en un litro de agua limpia y dele media taza después de cada evacuación. Esperar es arriesgar. El suero oral es vida y salud.